La jornada comienza muy temprano en el centro de día Las Encinas con una reunión de sus usuarios para preparar el día. Mantenemos rutinas durante la mañana en la cual se ubica al usuario en el espacio, en el tiempo y también se les informan un poco de las actividades que vamos a hacer durante el día, durante la semana ya que los usuarios muchas veces con cualquier tipo de festividad o cualquier otra actividad que se salga del día a día se desubican un poco. Entonces aprovechamos el momento de la mañana que es cuando vienen más receptivos digamos y les informamos del ritmo que vamos a llevar, de las actividades, les recordamos que vamos a hacer durante el día o durante la semana. Las cuentas y todo eso y lo que hacemos que hacemos como si fuera un dictado y cosas de esas, aprender. La mañana continúa con gimnasia. Tenemos que tener en cuenta que ellos van cumpliendo años y es una forma de mantenerles activos. Son ejercicios muy sencillos, hacemos una tabla de ejercicios que ellos ya la saben de memoria, entonces eso es bueno. Y combinamos con bicicletas ya que disponemos de ellas y la última fase que hacemos es una fase de relajación. Algunos de ellos sí es verdad que en la calle siguen andando, que les decimos que es bueno para ellos, pero por lo menos esas dos horas que tenemos a la semana intentamos que participen. Las bicis las usamos, las pelotas las usamos para que no nos quedemos atrofiados, los huesos y todo lo demás del cuerpo. Las manualidades mantienen despierta su mente y les ayudan en la coordinación y concentración. Hacemos papel reciclado y hacemos, estoy haciendo ahora alfombras y todo. Hacemos dibujo, hacemos gimnasia, hacemos muchas cosas, vamos a andar por una vuelta con Nacho, con un monitor y luego vamos a hacer gimnasia y luego muchas cosas. La combinación de la actividad física con la intelectual les mantiene activos en su vida diaria. El objetivo es proporcionar a las personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años apoyos a sus necesidades en la vida diaria. O sea, por un lado mantener las habilidades y destrezas adquiridas, el desarrollar hábitos saludables. Rutinas, formación y ocio, una combinación que les ayuda a tener un día a día entretenido y a estimular su mente.